saludos familia de trabajando blogs nuevamente de un vídeo ahora dando a conocer el feliz ganador de esta estadía en royal de cameron saliditas este 19 y 20 de mayo los invito a que vean un poco acerca de los pequeños fragmentos de vídeo que fueron recibidos donde la mecánica era gritar el cielos más largo de los deschavetados muchas gracias a todos los amigos que participaron en esta maravillosa promoción los invito a que están pendientes de más y futuras promociones a través del canal que estaremos compartiendo más opciones para todos ustedes que siempre están pendientes de la plataforma y vámonos con el vídeo a ver qué tal les fue a todos los chicos que participaron chicos y chicas que hicieron llegar sus cielos más largo a través de trabajando blogs veamos cómo nos fue sí Cielos, 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 cielos. Cielos, 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 cielos. Cielos, cielos, cielos. Cielos, cielos, cielos. Gracias por ver el video. Cielos, Pedrito. Saludos, estamos, estamos vivo. Cielos, Pedrito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 De Cameron Salinitas el día 19 Y 20 de mayo Así que en estos momentos Vamos a contactar al ganador Del primer lugar para hospedarse En este hotel Y luego vamos a ver también lo mismo Con las otras dos personas Que salieron favorecidas Vamos a llamarle en estos momentos a ver Que nos dice, a ver si nos contacta Vamos a ver Vamos a escuchar su reacción Esperamos que nos conteste Hola, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Michel Ventura Michel Ventura, ¿cómo estamos? Pues acá en el trabajo Ay, entonces rapidito Te vamos a dar una sorpresa Eres el ganador de la estadía Para Royal de Cameron Salinitas No estoy bromeando No estoy bromeando, es en serio Pues bueno mi estimado amigo Es verdad, te has ganado la estadía Para Royal de Cameron Salinitas Entre 25 personas que fueron Los que participaron en el proyecto Así que nos contactaremos contigo Al cierre de esta llamadita Para los datos Y nos iremos el día 19 y 20 Para Royal de Cameron Bueno, gracias Felicidades, mi estimado Michael Bueno, ahí teníamos la llamadita Junto con nuestro amigo suscriptor Michel Ventura Que nos estaba comentando Que está en el trabajo Y que se puso nerviosa Porque se ganó la estadía Vamos con el segundo lugar A ver qué nos dice al respecto Vamos a hacerle la llamadita también Estamos llamando Está contactando ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi estimado amigo? Buenas, buenas, buenas Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Esperando la llamada Y otra Ya no me dio respuesta De nada Qué barbaridad Qué barbaridad Con Pedro Figueroa ¿Verdad? Qué barbaridad ¿Cuál es su nombre? Coméntenos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William William Milton William Milton ¿Hasta dónde estamos llamando? Cuéntenos Acá, Italia Hasta Italia Bueno, le hacemos el comentario Mi estimado William Se ha ganado el segundo lugar Del proyecto Participando en Royal de Cameron Y trabajando vlogs Así que Ya escuché la risa por ahí Se ganó el segundo lugar Y es usted acreedor De una Y es usted el acreedor De una Gift Card Canjeable En Super Selectos Para que se le pueda regalar Algún familiar o amigo Acá en El Salvador Nos estaremos poniendo en contacto Con usted Al cierre de este video Y de esta llamadita Para efectos de coordinarnos ¿Cómo se siente? Ah, me siento bien Bien, bien contento Me siento Porque con esto Estoy viendo Que es realidad Lo que dicen Pues lo que hacen Todos los videos Todo lo que se ve Es real Pues no es que Están mintiendo No, es para nosotros Un verdadero gusto Apoyar a todos los amigos Que nos siguen Y por supuesto Esta es una Forma de decirle a ustedes Gracias Por estar en sintonía Siempre en nuestro blog Y confiar en nuestro proyecto Claro Yo también Nosotros siempre estamos pendientes En los videos Bueno Excelente Siempre Siempre Ok Ok Muchísimas gracias Y estoy contento Pues Ojalá Esperemos que Todos Se incluyen Todas estas cosas De ejercicio Que están haciendo ustedes Pues Es bonito Participar Y También Ver los videos Que se ven Lo que promueven Lo que promueven Y pues Gracias Gracias Bueno Ahí teníamos al ganador Bueno A la orden Ahí teníamos al ganador Del segundo lugar De esta promoción Muchísimas gracias Por haber confiado En el proyecto Y por supuesto Darle continuidad A estas Bonitas acciones Hola Buenos días Hola Buenos días Les saluda Pedro Figueroa Hola Mucho gusto Pedro Con quien tenemos El placer de contactarnos Con Milton Barahona Milton Barahona Usted envió Un video Participando Para el cielos Más largo De los deschavetados Cierto Ah Si Si Me recuerdo Tiene un premio De una gift card De 20 dólares Para canquearles En el Super Selectos Ah Perfecto Nos estaremos Comunicando con usted Para poder entregarle Su premio Que le parece Como se siente Muy bien Contento De haber participado Y gracias a ustedes Por el regalo Bueno Bueno Es un gusto Al cierre de esta llamadita Y de Estamos ahorita Haciendo el video En vivo Verdad Vamos a estar haciendo Con usted Contacto Para poder entregarle Su premio Ok Muy bien Me parece Bueno ¿Desde dónde Nos lo sintoniza? Desde la capital De la cumbia San Vicente Uy que bárbaro Iremos a visitar Entonces San Vicente Por allá Estaremos pendientes Entonces Para poder entregarle Su premio Saludos y bendiciones Bendiciones Bueno Bueno Hasta luego Gracias Bueno Bueno El ganador De la gift card De 20 dólares Ahí lo tenemos También Así que Bueno Mis estimados amigos Nuevamente Gracias por haber estado Pendientes de esta promoción Más adelante Les traeré Otras promociones Gracias también A las personas A los patrocinadores A las empresas Que confían En nosotros Y por supuesto A todos aquellos amigos Que depositan El visto bueno De estos videos Y de este blog Soy Pedro Figueroa Espero que te haya gustado El video Nos vemos Más adelante En otro video blog Compartiendo opciones turísticas Gastronómicas Y por qué no decirte También temas De ayuda y apoyo Para nuestros amigos Acá en El Salvador Que Dios me lo bendiga A todos ustedes Nos vemos Más adelante Saludos